Y nos llegaron varias denuncias de turistas y de vecinos de la zona. Primero que nada quiero decir que personalmente estoy de acuerdo con la fiesta porque genera trabajo para nuestra gente. El problema es cómo se planteó, estuvo 15 días ocupada la playa, una playa muy concurrida, muy importante, digo, de nuestro departamento. Entonces hay varias cuestiones que nos preocupan mucho. Por eso estamos esperando que nos van a arrimar una carta de vecino, nos han hecho llegar fotos de toda esa situación. Y bueno, queremos que hay que revisar cómo se va a actuar en el futuro con respecto a esta fiesta, cómo se va a trabajar. No puede estar en una playa 15 días. Y queremos saber cómo va a actuar la Intendencia aquí, además con esta fiesta. Aclarando que estamos de acuerdo con los eventos porque generan trabajo para nuestra gente y a los turistas les tenés que ofrecer cuestiones. Pero siempre en el marco de un equilibrio y un respeto al que también viene a buscar una cosa que también ofrece Punta del Este, que es la tranquilidad y el respeto a la playa que va. Entonces creemos que hay muchas cosas que solucionar y vamos a estar haciendo un planteo con respecto a ese tema.